Como todos los años, cada 6 de marzo, el patronato del Alcázar de Segovia realiza un simulacro de incendio, así como una prueba del sistema contra incendios instalado en la fortaleza. Este ensayo se desarrolla cada año coincidiendo con el aniversario del pavoroso incendio del 6 de marzo de 1862, que destruyó las techumbres del Alcázar, como homenaje al grandioso esfuerzo que todos los segovianos hicieron para restaurar uno de nuestros más emblemáticos monumentos. El simulacro ha contado con la participación del Parque de Bomberos de Segovia, la policía local y el personal del patronato del Alcázar, así como de los turistas y visitantes que han deseado participar en el mismo. Precisamente al coincidir este año, el 6 de marzo, en domingo, el simulacro ha contado con más presencia de turistas que de costumbre, según ha explicado el presidente del patronato del Alcázar, el general José Miguel de los Santos.